Quiero desear una feliz Navidad a todos esos sevillanos y sevillanas que nos están viendo. En 2022 hemos conseguido la Agencia Espacial. Nos llena de emoción ver proyectos tan bonitos como la apertura del primer San Eloy en suelo lunar, el lanzamiento del primer cohete espacial Curro I o saber que en 2027 la Borriquita podrá orbitar alrededor de la Tierra. 2023 tiene que ser el año en que encontremos la unión en aquello que nos separa. El serranito no puede ser como cada uno quiera. Hay que llegar a un entendimiento, a un equilibrio. Lomo, jamón, pimiento y a partir de ahí buscar un consenso sin perder la cabeza. Las papas dentro, las papas fuera, alioli, mojopicó... Hablamos un debate. Béticos y sevillistas, ya sabemos que tenemos ese amigo, ese cuñado impertinente que nos hace la vida difícil. Pero paciencia, tenéis que pensar que hay otro de vuestro propio equipo dando la brasa a otro del contrario. Y así queda compensado el multiverso sevillano. La Semana Santa tampoco puede ser motivo de división. Y si hay sevillanos que les gusta gritarle fuerte a las imágenes, pues habrá que buscar una solución. Habilitando gritódromos para que ellos puedan explayarse sin molestar a los demás. Y si ya no caben más nazarenos en las cofradías, habilitemos zonas desaprovechadas y ampliemos la carrera oficial. Como el Charco de la Pava, el Huevo de Colón, el Estadio Olímpico... Si el hombre está pensando ya en volver a la luna, ¿cómo nos vamos a volver nosotros a Sevilla Este? Desde la Casa Real apoyamos a que se vuelva a explorar esa parte desconocida de la ciudad. Como la cara oculta del Guadalpar, la lejanía no puede ser una excusa. Desde aquí quiero mandar un abrazo a nuestros hermanos de Sevilla Este, que verán este discurso en los próximos días. Cuando les llegue la señal de televisión, claro. Con respecto a las ferias, es hora de mirar al futuro. Hay que tirar ya esa cinta de sevillana que tenemos desde hace 20 años. Y renovar el repertorio. Hay que jubilar ya, mirarla cara a cara y a bailar a bailar, aunque nos duela. Démosle un toque nuevo a las ferias. Cambiemos los nombres de las calles por, por ejemplo, nombres de jugadores históricos de Betis y Sevilla. Por ejemplo, quedamos en Fantabuzi 15, esquina con calle Marenaki. Y nada más, sevillanos y sevillanas. Desde la Casa Real queremos recomendar, como siempre, los mantecaos de Estepa. Exquisitos y recién hechos. No hagáis caso a la mala lengua. Sí, Felipe. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hijo? Un abrazo a la Leti. Sí, mi discurso sale el 23. Tú puedes poner el tuyo como siempre, el 24, sin problema. Nada, nada, hombre, pa' asustarnos. Venga, un abrazo. Está el pobre preocupado por la audiencia, normal.